Bienvenidos Bienvenidos y bienvenidas a La Paz en Foco, el programa del Centro de Pensamiento para los Diálogos de Paz en La Habana. Hoy vamos a hablar de la implementación de los acuerdos y para ello hemos invitado a tres expertos. El primer experto es Carlos Medina Gallego, director de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y miembro fundador del Centro de Pensamiento para el Seguimiento a los Diálogos de Paz. También invitamos a Francisco Tolosa. Seguramente ustedes han visto a Francisco, es una persona que en estos momentos juega un papel muy importante y viene como representante del movimiento Voces de Paz. Y tenemos a Amílcar Acosta. Amílcar Acosta casi que pudiéramos decir que no necesita presentación, pero es el ex ministro, ex senador de la República y hasta hace poco fue el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. Bueno, entonces quiero iniciar con una pregunta directa. Profesor Carlos Medina, ¿cómo va el tema de la implementación de los acuerdos? Bueno, primero que todo digamos que si fue difícil llegar a un acuerdo, va a ser mucho más difícil implementar lo que hasta ahora es letra en ese documento grande de casi 304 páginas que debe transformarse en actos de gobierno y actos sociales que posibiliten que el acuerdo comience a andar. Fueron cuatro años de discusiones, pero en mi concepto al menos serán dos generaciones de colombianos los que tendrán que comprometer su trabajo en la implementación del acuerdo. Primero, el acuerdo ha comenzado a marchar con las premuras que tiene el gobierno de poder conquistar al menos dos aspectos que son esenciales para ello. Primero, llevar a la FARC de un movimiento armado a un movimiento político. Para eso requiere de que las FARC se concentren en las zonas veredales de normalización, transitorias y que procedan a dejar las armas. También es urgencia del gobierno avanzar en la política antidrogas porque cuenta con unas presiones por parte del gobierno norteamericano que lo han llevado a prometer que va a erradicar 50 mil hectáreas de siembra de hoja de coca que está siendo utilizada de manera ilegal. A esto es necesario señalar de que hay que construir las condiciones de seguridad jurídica para poder llegar a las zonas veredales. Y esa construcción de la seguridad jurídica está dada por la expedición de la ley de amnistía e indulto. Pero además por el trabajo que pueda hacer la fiscalía y la justicia en general para que quienes se encuentran en las cárceles puedan salir y movilizarse a las zonas veredales para que tengan tránsito a los procesos de reincorporación y de implementación de los acuerdos. Y abrir un debate importante en el Parlamento colombiano sobre las leyes que son urgentes y necesarias para hacer explícito el camino de la transformación de las FARC, de un movimiento armado en un movimiento político. Hay una gran cantidad de acciones que se deben emprender y que seguramente estaremos abordando en el desarrollo de este programa. Pero estos son elementos que es necesario colocar en un primer momento. Porque rodean la implementación de los acuerdos. Francisco, la implementación de los acuerdos, ¿cómo se pensó? ¿Qué papel se le otorgó a la sociedad civil en este cometido? Bueno, lo primero que habría que decir es que es una fortuna que este acuerdo incorpore todo un capítulo, que es el capítulo 6, sobre implementación y verificación. El gobierno nacional en un momento dado, incluso, y sectores afectos al gobierno nacional, consideraron que no era necesario este capítulo, porque la implementación se daba de suyo la hacía el Estado colombiano. Se logró en La Habana una regla de juego para la implementación que, entre otras, garantizan directamente la participación de la sociedad civil a través de la figura de la asesiva y ampliada. Pero para eso habría que ir un poquito más atrás. La implementación crea una figura conjunta de las partes. La comisión de seguimiento e impulso a la verificación de la implementación. Aunque efectivamente va a recaer en buena parte sobre el Estado, lo que corresponde, por ejemplo, en términos de financiación, las decisiones con respecto a la ruta de implementación, incluyendo la ruta legislativa, pasan por esta comisión conjunta, conformada del lado del gobierno nacional por el ministro Cristo, el ministro Pardo y el doctor Sergio Jaramillo, y por el lado de las FAREPE, por Iván Márquez, Jesús Antriz y Victoria Sandino. Estamos también ante una ruta inédita en términos de la implementación que reconoce a las dos partes y que plantea retos gigantescos en cuanto a la participación y en cuanto al acople, porque efectivamente hay miradas disímiles frente a lo que se debe implementar y a las velocidades frente a la implementación. Y también hay de alguna manera dificultades en el acople del conjunto del Estado, de las diferentes visiones, el Parlamento, la rama judicial, a lo que el Ejecutivo, en cabeza del Estado, firmó en La Habana. Entonces, eso ha costado un poquito. No estamos en etapa de renegociación, eso ya se acabó. Estamos en etapa de implementación en lo legislativo y también en el terreno. De acuerdo. Y la sociedad civil, ¿qué papel tiene o se lo vamos a dejar todo al Estado y a sus instituciones? Yo planteo una tesis. Para que este acuerdo de paz no se vea condenado, como ha pasado con otros intentos, a un fracaso o a un incumplimiento, la única sería la apropiación de la ciudadanía del acuerdo final de paz, con la claridad que en los seis puntos no hay consignados, sino garantías y beneficios para la inmensa mayoría de colombianos. No es un acuerdo para la FARC. Los puntos que remiten específicamente a la FARC son la minoría del acuerdo. El punto de reforma rural integral es para el campesinado en general, no es para la FARC. El punto de participación política es para toda la ciudadanía. El punto de drogas es para los cultivadores y para los consumidores, no es para la FARC. El punto de justicia no es una justicia para las FARC, es una justicia para las víctimas y para todos los que hayan cometido crímenes en ocasiones del contexto del conflicto. Y en la implementación se garantizan mecanismos de participación, tanto en lo legislativo, de hecho nosotros como voces de paz somos parte de ese mecanismo, somos peores civiles, ciudadanos en ejercicio, en el marco del proceso legislativo, pero también en los territorios hay garantías para que todos los planes, todos los programas de desarrollo, todos los planes de desarrollo, todo lo que engendre el acuerdo final, tenga que tener la participación directa de las comunidades y la sociedad civil. Un ejemplo específico, no puede haber plan de erradicación de coca sin participación y sin aprobación de las comunidades. Por ejemplo, acorde a como se definió el acuerdo final de La Habana. Ahora, el Estado mantiene otras políticas, pero la definición del acuerdo es esa. De acuerdo. Amílcar, usted fue una persona crítica frente a algunos puntos del acuerdo y escuchamos con mucha atención que usted lamentaba que no se hubiese escuchado mucho más la voz de los gobernadores y sobre todo en el punto de la implementación. Nos gustaría que nos ampliara un poco este sin sabor. Bueno, la verdad es que si bien desde que se comenzó el proceso de la negociación en la mesa de La Habana, el alto comisionado para la paz, Erijo Jaramillo, acuñó una expresión que hizo Carrera, que la paz es territorial. Sin embargo, la paz solo empezó a aterrizar en el territorio después de negociada. En el proceso de negociación brilló por su ausencia la participación de las entidades territoriales, no obstante que la disposición en que estaban los 32 gobernadores era la de contribuir, la de aportar y de convertirse ellos mismos como gestores de paz. Sobre la marcha ya y en la etapa final de las negociaciones, el gobierno nacional, atendiendo ese reclamo de parte de los gobernadores y de los alcaldes, abrió algunos espacios que supimos aprovechar para poder conectar lo que se estaba negociando en La Habana con las entidades territoriales y producto de ello fue, sobre todo en la renegociación que se dio después de la negativa que tuvo el acuerdo en el plebiscito. En esa renegociación se logró que se tomara en consideración ese componente tan esencial que es la participación de las entidades territoriales, no solo en la implementación misma, sino que como fue pactado que se tiene que establecer un plan marco para la implementación de los acuerdos, lo que hoy están demandando los gobernadores es que ellos quieren participar en ese diseño, quieren participar en la formulación y elaboración de ese plan marco. Y el gobierno y la propia FARC han estado abiertos a esa participación de las entidades territoriales. Adicionalmente a esto, en el Plan Nacional de Desarrollo que se aprobó en el 2015, se establecieron unas instancias muy importantes para la implementación de los acuerdos, que quiero recordarlas. La primera de ellas fue que se creó el Consejo Interinstitucional para el Postconflicto. En segundo lugar, se estableció el Comité Ejecutivo Nacional para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas. Y lo tercero fue que se estableció un sistema integral de prevención y de gestión de prevención y atención de los conflictos. Vale la pena señalar de cómo en el Plan de Desarrollo se crean estas tres instancias tan importantes para el proceso de implementación y en ninguna de ellas tiene participación, tienen representación las regiones. Entonces, de lo que se trata ahora es, primero, que se activen estos mecanismos para la implementación, pero que se incorpore a las entidades territoriales con capacidad de decisión para evitar los desencuentros que se han venido dando en no pocas ocasiones en el proceso de implementación, de cómo, por ejemplo, se inició el proceso de sustitución de cultivos en un municipio en Antioquia y los últimos en enterarse de que allá se iba a adelantar ese proceso fueron el alcalde y el propio gobernador. Bueno, el gobernador no es el mejor ejemplo. El gobernador de Antioquia no ha demostrado mucho interés por este tema, pero sí muestra bien la falta de coordinación que se está presentando. Bueno, se nos acabó el tiempo para este bloque. Nos vamos a una pausa y ya regresamos. En mayo de 2016 se dio inicio al ciclo de diálogo sobre la implementación y refrendación de los acuerdos. El articulado de esta fase contiene unos principios generales, seis componentes y una serie de protocolos y anexos. Los protocolos y anexos del acuerdo sobre el cese al fuego y hostilidades de forma bilateral y definitiva con la dejación de las armas por parte de las FARC. La implementación arrancó con la instalación de la CCB, conformada por Iván Márquez, Victoria Sandino y Jesús Santrich, por parte de las FARC, Sergio Jaramillo, Juan Fernando Cristo y Rafael Pardo, por parte del Ejecutivo, junto a organizaciones de mujeres, representantes de grupos étnicos, veedores nacionales e internacionales. Su principal tarea es crear el Plan Marco para la Implementación, que tiene una vigencia de 15 años, y su primera fase va hasta el 20 de mayo de 2019 y cada uno será revisado. En este momento, como primera parte del proceso de implementación, los militantes de las FARC se han trasladado a las Zonas Veredales Transitorias de Normalización para la dejación de armas. Bueno, ustedes han dicho cosas muy interesantes. Entonces, quiero detenerme un poco en varios aspectos que quiero tratar con ustedes de manera pormenorizada. Profesor Medina, se dice que lo que no se haga en los cinco primeros años de la implementación de los acuerdos no se implementa. Otros dicen, no, no es en los primeros cinco, es en los primeros diez años. Y otros dicen, no, es en los primeros 20 años. Bueno, ¿en cuántos años es que tenemos que estar pensando? Mi concepto en lo que no se haga en los próximos 18 meses no se va a hacer, porque viene un nuevo gobierno, el gobierno todavía es muy incierto en términos de su compromiso con la implementación, y todo lo que se pueda hacer ahora en materia institucional y legislativa a través del FASTRAP va a ser la base de discusión con el nuevo gobierno, que como ya lo ha anunciado el Centro Democrático, piensa revertir todo el proceso y ha dicho, este proceso va hasta el 2018 si nosotros llegamos al poder. Yo creo que es necesario que el gobierno desempantane todos los procedimientos, se comprometa en estos 18 meses con el mayor número de implementaciones. La Fundación CROP de la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos ha señalado que la tendencia que hay en la implementación de acuerdos en el mundo es a que los acuerdos se implementen entre un 40 y un 60 por ciento. ¿Qué depende de la calidad de paz que se pueda construir en este país? El número y el porcentaje de implementación que se haga. Hoy hay grandes problemas, pero hay una voluntad explícita de las FARC de poder marchar adelante, perece a todos los obstáculos presentados por el gobierno. Lo que está pasando en las zonas veredales transitorias de normalización es crítico en términos de que son asentamientos que no van a ser para que las FARC entregue únicamente las armas. Allí se debe impulsarse la política y todos los programas de reincorporación que son parte de la implementación y que no se van a tomar seis meses, sino que se van a tomar mucho más tiempo. Seguramente, como lo ha dicho el ministro Rafael Pardo, como ministro del posconflicto, allí hay necesidad de que se inicien procesos productivos, que la gente comience a trabajar todo lo que tiene que ver con la oferta del ejercicio de derechos fundamentales en salud, en educación, en recreación, en cultura, en trabajo, en garantizarle a estas personas que recuperen su ciudadanía. Entonces, yo creo que el tiempo que se utilice hoy de la manera más eficiente y más útil va a garantizar que el proceso hacia el futuro pueda ganar en el campo de la consolidación muchos más aspectos a su favor. De acuerdo. Francisco, yo vi que usted saltó ante la cifra 18 meses. ¿Qué opina usted de esta cifra? Un comentario corto. Algunos asesores internacionales, el doctor Enrique Santiago, planteaba con claridad, lo que no se cumple el primer año se embolata, se enreda. Y tú miras lo que corresponde específicamente con la agenda legislativa, el punto 619 y 610 del acuerdo, se tiene como un tope máximo un año. Y como dice el alcalde, yo incluso soy más incisivo en algunos aspectos. El fast track se puede prolongar, el procedimiento legislativo especial, que por sí, aunque el gobierno ha venido cumpliendo y el Congreso ha venido cumpliendo con las mayorías parlamentarias para la aprobación sin alteraciones sustanciales del acordado, lo cierto es que el ritmo es bastante lento para lo que se requiere. Te pongo meramente un ejemplo. En tres meses de fast track, que ya cumplimos ahora, hemos aprobado dos leyes, dos leyes. En cualquier cálculo pasan de la docena el paquete de normas que deben ser aprobadas vía fast track. Entonces, el fast track se puede prolongar hasta un año. Y tú miras el plan de reformas normativas y se dice en los primeros 12 meses, o en los primeros seis meses. Pero, por ejemplo, lo relacionado con facultades presidenciales extraordinarias que también otorga el acto legislativo 01 de 2016, no hay prórroga, se acaba en el primero de junio. Entonces, creo que sí debe haber una preocupación válida en términos de la celeridad con la implementación. O sea, acá el único plazo perentorio o no, en mi opinión, ni siquiera es un plazo perentorio, ni es el principal, es el día de más 180 de dejación de armas de la FARC. Sino es un proceso complejo, bilateral por lo menos, que requiere cumplimiento de compromisos graduales para poder avanzar hasta el fin de la dejación de armas el día de más 180 y hasta la plena implementación. Claro, solamente un comentario. La proyección, la planeación del plan Marco al que se refería el doctor Acosta tiene una proyección de más de una década, porque hay objetivos grosos como la dimensión de la pobreza absoluta en el campo, como bajar del 80 al 40 por ciento la línea de pobreza a nivel rural, que difícilmente se van a obtener en un año. Bueno, pero el reloj de la implementación debe acelerarse en todas las dimensiones, no solamente en la dimensión de la dejación. De acuerdo, entonces estamos frente a un lento track, no un fast track. Es slow track. Bien, yo voy a aprovechar que usted tiene unas capacidades pedagógicas inigualables a Milcar para pedirle que le explique a la audiencia qué es ese plan Marco que debe acompañar la implementación de los acuerdos. Bueno, cuando estamos hablando del plan Marco, no estamos hablando de nada diferente a que con la implementación de lo acordado en La Habana se le dé cumplimiento a cada uno de los aspectos allí contemplados. Y en ese plan Marco se tienen que establecer unos tiempos, se tienen que establecer una institucionalidad, porque nada de lo acordado ni nada de lo que se implemente podrá garantizar una paz estable y duradera si no se le pone institucionalidad. Y esa institucionalidad pasa por unas decisiones que son de políticas públicas, ya lo mencionaba Francisco, que tienen que ver con, en el caso de la tierra, que es un tema fundamental, yo diría que es medular en el acuerdo, tiene tres aspectos fundamentales que tienen que ver con la tenencia de la tierra, que tienen que ver con el acceso a la tierra y tiene que ver también con la restitución de las tierras. Entonces, este solo punto es de tal envergadura que tiene que comprometer esfuerzos de todo el Estado de largo aliento, pero que a la postre va a significar una verdadera revolución en el campo colombiano en la medida en que con estas tres acciones fundamentales que pasan por el catastro multipropósito, por ejemplo, que está contemplado en los acuerdos que debe adelantarse, catastro que es el que va a permitir avanzar en el saneamiento de títulos, que es lo que va a permitir que un 64% de predios rurales que en estos momentos no tienen escritura, que no tienen formalidad, puedan, digámoslo, tener una base cierta que es lo que le va a dar seguridad jurídica a la implementación de los acuerdos. Y de esta manera tendrá que avanzarse en otros aspectos que tienen que ver con la inversión que debe hacer el Estado en bienes públicos, porque volviendo al tema rural y al tema de tierras, de nada sirve que se le permite el acceso a las tierras a quienes no la tienen, que se le puedan dar títulos a quienes hoy son poseedores y no lo tienen y de nada le va a servir la restitución de las tierras a quienes fueron despojadas de ellas si esto no va acompañado de inversiones en lo que tiene que ver, por ejemplo, con las vías terciarias que ya el gobierno está dando los pasos conducentes, o sea, por lo menos está visualizado una fuente de financiación que son los recursos provenientes del sistema de regalías, de nada le va a servir a esas tierras a quienes la reciban si no van a contar con sistemas de riego. Todo esto hace parte de todo un conjunto de acciones que tienen que ser coherentes y tienen que ser comprometiendo el Estado a los distintos niveles, tanto a nivel nacional como departamental y municipal. De allí la importancia, primero, de que haya un alineamiento del gobierno. Al fin y al cabo el gobierno es uno solo, el gobierno tiene instancias, pero el gobierno es uno solo, que haya ese alineamiento. Segundo, que haya una articulación entre las distintas instituciones del gobierno nacional, departamental y municipal. Y tercero, tal vez lo más importante y relevante, es que se garantice la participación ciudadana, que es lo que le va a dar cimentación a todo lo que se construya sobre la base de la implementación. De acuerdo. Profesor Medina, ¿usted está de acuerdo con el planteamiento de Amilcar de involucrar a los entes territoriales en la implementación de estos acuerdos? Sí, yo estoy completamente de acuerdo de que la implementación tiene que pasar por los territorios y por las formas organizadas que el Estado tiene en los territorios. Y que por lo tanto, esta tiene una importante responsabilidad en la construcción de la paz territorial. Que sus planes de desarrollo deben tomar en consideración los aspectos esenciales en materia de garantía de derechos y en los aspectos que tienen que ver con el desarrollo rural integral, por ejemplo, para que puedan adquirir una coherencia con la política pública nacional en el espacio de lo departamental y de lo local, que estoy de acuerdo con eso. Pero hay unos retos mayores que hoy tienen una urgencia especial, porque estamos entrando en un periodo preelectoral y seguramente la participación de la forma que adquiera la FARC en términos de movimiento político es esencial. Pero mire usted que acaba de decirlo, Francisco, es que han pasado tres meses y se han aprobado leyes. ¿Qué leyes se aprobaron? La ley de amnistía e indulto y la ley de la jurisdicción especial para la paz. ¿No se aprobó esa? No, se no se aprobó. Que aún no se aprobó, pero que tiene trámite allá. Y lo otro que tiene es que va en curso la reforma al sistema político, al sistema de partidos, al sistema electoral, es decir, el punto de la participación política está ahí. Todavía está lejos de esa agenda el punto del desarrollo rural integral. Y ese punto es el punto estructural del conflicto. Entonces hay que avanzar en un llamado a que es necesario plantear cuál es la ruta para acelerar el proceso en el Parlamento que permita que estos elementos legislativos tengan trámite y la implementación pueda adquirir el fundamento que se tiene. Francisco, los resguardos, los consejos comunitarios de comunidades negras, ¿qué papel van a cumplir en la implementación de los acuerdos? Bueno, el capítulo de implementación, el punto 6, incorporó desde el primer acuerdo todo un capítulo étnico que fue concertado con las organizaciones nacionales, tanto el movimiento indígena como las comunidades afrodescendientes. Y quedó todo el punto 6.3 donde se desarrollan de forma diferencial los seis puntos del acuerdo para las comunidades étnicas, pero donde se crea además una alta instancia étnica que es consultora obligada de todo el proceso de implementación. Alta instancia étnica que está conformándose en estos momentos. Así que está en proceso de conformación, ya han sido citadas las organizaciones de ambas comunidades étnicas, en el fondo de elegir sus delegados. Primero. Segundo, un poco por la misma vía que plantea el profesor Medina, hubo también un falso mito de los muchos que pulularon contra el acuerdo de paz, es que el acuerdo de paz es un acuerdo para los campesinos y contra los indígenas y contra las comunidades afro. Y el acuerdo fue muy cuidadoso del punto 1 de hablar de comunidades rurales, de población rural, y donde no se hablaba así, expresamente se denunciaba comunidades afrodescendientes, raizales, palenqueras, comunidades indígenas, etcétera. Ahora, todo el proceso de consulta previa, que es una reglamentación ya existente, no se borra con la implementación. La consulta previa será parte de la implementación, la alta instancia será parte de la implementación. Y todas las entidades territoriales, incluyendo estas entidades, llamémoslas así, especiales, de las comunidades étnicas, van a tener participación y van a tener que articularse también a los planes generales de implementación del acuerdo final. De acuerdo. Qué reto. Creo que puede... Un minutito, porque creo que se nos está acabando el tiempo. Para decir lo siguiente. Tanto lo que ha dicho Carlos como Francisco, está en línea con algo que también está acordado, que es el establecimiento de unos planes de desarrollo con enfoque territorial. Y si tenemos en cuenta que a estas alturas, ya los distintos departamentos y municipios, desde el año anterior, desde finales del 2015, aprobaron sus planes de desarrollo que están vigentes. Parte de lo que tiene que hacerse a través de las leyes que se están tramitando por la vía rápida es permitir que se puedan flexibilizar los planes de desarrollo departamentales y municipales para que haya un acoplamiento con los planes de desarrollo con enfoque territorial. De acuerdo. Bien. Entonces, se nos acabó el tiempo para este bloque. Volvemos dentro de poco. Bueno, este es el último bloque y queremos hacer unas preguntas para cerrar esta importante conversación. Francisco, nos preocupa y estamos también muy interesados e interesadas en saber cómo le ha ido a Voces de Paz en el trabajo que está haciendo en estos momentos. Bueno, nosotros tenemos la responsabilidad como agrupación ciudadana de impulsar el tránsito de la FARC y P de la Vida Civil, de participar en la implementación normativa del acuerdo final. Ya fue aprobada una de las dos leyes aprobadas en este periodo, precisamente, la reforma de la Ley Quinta, la Ley Orgánica del Congreso, que permite nuestra participación con voz, pero sin votos, en los debates relacionados con el Fast Track. Venimos avanzando en falta de la sanción presidencial todavía, pero creo que en ese sentido hemos adelantado un buen terreno y venimos trabajando intensamente con los equipos de FARC y el Gobierno Nacional para la elaboración de normas y para el trámite de esas normas dentro del escenario del legislativo. No sé si el trámite es rápido o lento, pero lo cierto es que sí es bastante copioso. Se requieren actos legislativos para las circunscripciones especiales, actos legislativos para la reforma electoral, actos legislativos para la jurisdicción especial agraria, leyes o normas reglamentarias de todo lo relacionado con la JEP. Una vez la JEP entre a la Constitución, Comisión de la Verdad, el procesal de la jurisdicción especial, requieren normas propias. Hay una ley estatutaria de participación ciudadana que va a salir de un espacio participativo convocado en el punto 2. Ahí ya empieza el trámite del estatuto de oposición en el día de mañana. O sea, en fin, hay un sinnúmero de aspectos normativos que requieren el ágil trámite y el concurso del Congreso y de todos los colombianos para que puedan plasmarse lo más pronto posible y pueda darle solidez jurídica a ese acuerdo final. ¿Podemos decir entonces que hay un ambiente político favorable? Por ahora ha habido un ambiente favorable, no tan rápido y tan firme como el que queremos y esperamos que la campaña presidencial, que ya empieza en marzo, no altere ese equilibrio a favor de la paz en el Congreso, que es una preocupación que, no obstante, hay que tener en cuenta. Bien. Profesor Carlos Medina, la implementación de los acuerdos pareciera estar siendo ensombrecida con el asesinato de estos líderes sociales. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, creo que la implementación, sobre todo en lo que tiene que ver con los territorios, al haberse retirado las fuerzas de las FARC, están siendo ocupadas por otras fuerzas que crean en la población una situación de temor y de emergencia. Yo creo que el Estado tiene que tratar de resolver estos problemas porque no puede seguir ocurriendo que cada tercer día se esté produciendo un asesinato de un líder o una lideresa social y menos de los líderes y lideresas sociales que están articulados y comprometidos con el proceso de paz. Hay que parar urgentemente los asesinatos de los líderes sociales, ofrecer la seguridad a los territorios y garantizar que los procesos se den de la manera en que se deben dar para que pueda construirse con las seguridades y certezas con que se requieren los procesos territoriales y los desarrollos territoriales que convoca este proceso de paz. Bueno, Amilcar, queremos ser optimistas con la implementación de los acuerdos. Sabemos que no es fácil. Usted, que es un fino analista político, ¿cuáles creen ustedes que son los retos para que esa implementación sea lo más exitosa posible? Bueno, indudablemente que… Dime, dígame cinco, cinco retos. Yo creo que empiezo por el reto mayor y es que en la implementación de los acuerdos y en la concreción de ellos es fundamental ir ampliando la base política y social que es lo que le va a dar consistencia a esta implementación de modo que podamos encaminarnos hacia una paz estable y duradera. ¿Y eso cómo se hace? Y eso tiene que hacerse sobre la base de propiciarse desde el gobierno y comprometer también a la sociedad civil a un mayor compromiso porque uno lo que ha podido percibir en lo que ya llevamos de la implementación de los acuerdos es que muchos sectores en el país que no obstante ser favorables a la implementación de los acuerdos, sin embargo, se asume una posición apática que prácticamente dan por un hecho que ya con haberse firmado los acuerdos ya es suficiente cuando de la implementación de los acuerdos es que va a depender la consistencia y que podamos dar el paso subsiguiente que es la construcción de la paz y en ese sentido, desde luego, que es motivo de preocupación que se estén dando esta seguidilla de atentados contra los líderes y las lideresas sociales porque esto le va restando espacio y va restándole credibilidad al proceso y esto lógicamente mina la base misma sobre la cual se está construyendo. Entonces, el tercer reto es ¿no puede aparecer un nuevo líder o una nueva lideresa muerta en los territorios en estos momentos? ¿Cuál sería el cuarto reto? Y un cuarto reto que me parece de la mayor importancia es de que a partir de la implementación de los acuerdos se pueda ir simultáneamente avanzando en lo que señalaba yo hace un momento en la activación de una serie de instancias como las que ya mencioné la que tiene que ver con el posconflicto la que tiene que ver con la atención y reparación integral de las víctimas que a rato nos olvidamos de eso y lo que tiene que ver también con la conflictividad porque es de esperarse que vamos a tener una mayor conflictividad social de aquí hacia adelante porque lo que se... Ya la estamos viendo. Va a haber un escalamiento de la conflictividad social y esto era previsible porque lo que se acordó en La Habana fue ponerle fin al conflicto armado pero eso no significa que los conflictos sociales se van a desactivar y para eso es importante que existan unos espacios de diálogo social porque hasta ahora no se ha inventado un mecanismo diferente al diálogo social para tramitar nuestras diferencias y para tramitar los conflictos sociales. Francisco, la comisión de seguimiento ¿está funcionando o aún se está acoplando? ¿Qué está ocurriendo? Un último reto a propósito de la pregunta de la doctora Costa el reto fiscal tan pronto salgamos de la seguridad jurídica y política de los acuerdos que pasa por la apropiación ciudadana por no renegociar lo acordado como quieren algunos en algunos puntos como el de la jurisdicción especial para la paz por todo esto por el reto del paramilitarismo es necesario cumplir con el reto fiscal con la actual distribución del presupuesto general de la nación es imposible cumplir cualquier acuerdo y es frustrar la esperanza de paz territorial y los programas de desarrollo con enfoque territorial el plan marco y demás frente a la comisión de seguimiento e impulso se viene reuniendo regularmente viene participando la FARC el gobierno sus respectivos asesores lo que no se ha puesto aún en funcionamiento y es otro reto y otra preocupación es el acompañamiento internacional hoy por paradójico que parezca lo único que tiene monitoreo y verificación es la dejación de armas de la FARC y ese es el fuego pero por ejemplo el paramilitarismo la reincorporación la reforma rural la reforma política o sea el 95% del acuerdo nadie lo está verificando se ha solicitado en la CECIBI que se ponga en funcionamiento ya inmediatamente la misión política de la ONU fase 2 para garantía de seguridad y lucha contra el paramilitarismo y reincorporación social, económica y política de la insurgencia creo que es clave así como que todo el listado de organizaciones acompañantes que está en el punto 6.3 del acuerdo entren ya a participar en la implementación en la cooperación en la financiación en el seguimiento etcétera de todos los puntos si profesor Medina extraño esto que todos los reflectores estén solo en dejación de armas eso que nos está indicando hay una preocupación que tiene el gobierno prioritaria y es de desarmar a las FARC pero eso no es implementar el acuerdo pero es parte del proceso de implementación de acuerdos porque la dejación de armas está establecida entonces él tiene esa preocupación que es una presión que también tiene por parte de la sociedad los partidos la oposición etcétera etcétera eso unido con otros aspectos también prioritarios del gobierno hacen que los reflectores se coloquen en unos lugares en que el proceso de implementación que es mucho más amplio que solamente la dejación de armas se vaya opacando yo creo que los elementos constitutivos de las elaboraciones institucionales y constitucionales que dan cabida a la construcción de futuro deben priorizarse la posibilidad de atender las condiciones infrahumanas deshumanizantes en que están las zonas veredales hay que priorizarlas el proceso de reincorporación no se acaba con la dejación de armas es necesario que se les oferte a los miembros de la FARC unas condiciones de vida dignificantes y unas seguridades de futuro que les abra caminos de incorporación real a la sociedad y al ejercicio de los derechos es decir la reincorporación no se puede reducir a la dejación de armas y a que las FARC pasen al escenario de la lucha política sin atender la agenda socioeconómica de los miembros de las FARC unidas con las comunidades en las cuales se encuentran las zonas veredales porque es que allí usted va encontrando como estamos viendo nosotros una interacción entre los miembros de la comunidad de las FARC y las comunidades locales en los territorios donde están las zonas veredales articulados en procesos que van mucho más allá del proceso del de 180 días y dejación de armas y que está construyéndose como una ruta y una hoja de ruta de futuro profesor hay dificultades en estas zonas ¿no? ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? porque tengo entendido que usted conoce o ha visitado alguna de estas zonas de manera reciente ¿qué es lo que más le preocupa de lo que está ocurriendo allí? lo que más me preocupa a mí son las condiciones en que se encuentran actualmente la población que se está concentrando porque es una población que llega a unos territorios donde no hay oferta de bienestar y ellos particularmente se están comprometiendo en construir esa oferta de bienestar pero hay una gran cantidad de incertidumbres de dudas que comienzan a presentarse de cuestionamientos que se dan y una voluntad explícita de la dirigencia de las FARC para sostener el entusiasmo y la ruta de incorporación de sus cuerpos armados entonces le preocupa a uno la situación en que se van enfrentando porque la gente puede pensar de que lo que está pasando en el parlamento puede esperar pero no puede esperar el problema de resolverles lo de la comida lo de la salud lo del agua lo de vías lo de las comodidades básicas lo de educación todos estos aspectos son fundamentales y eso me preocupa eso unida a la criminalización que se está haciendo en todo el territorio del movimiento social hay que parar urgentemente la ola de asesinatos hoy en el meta asesinaron a dos hermanos y esto no tiene cabida o sea no puede repetirse este escenario de muerte en un proceso en que transitamos de la mejor manera posible hacia un escenario de paz y de convivencia democrática hay que parar los asesinatos del capital humano de la resistencia y de la movilización social que son fundamentales en la construcción de toda democracia por eso construir democracia es ponerse en contra de la muerte construir democracia es tratar de parar de alguna manera esa ola de crímenes que seguramente el Estado tiene conocimiento y no en pocas veces puede verse involucrado de acuerdo Francisco desde el Parlamento como ven ustedes lo que está pasando en estas zonas veredales parte de nuestra labor es ser voceros de los acuerdos y velar por su estricto cumplimiento en lo legislativo hay un componente del acuerdo que va por por el Congreso pero otro componente que no requiere ninguna reforma normativa yo no sé cuántas reformas a la constitución se necesita para poner agua en Fonseca allá arriba en Conejo o cuántas reformas cuántas leyes requiere usted para poner un bombillo en el diamante ahí en la zona del Yarí esa es una preocupación grande yo he visitado algunas zonas veredales en Tumaco por ejemplo el ministro Pardo lo decía ayer las obras no van en el 5% en la vereda del Oso municipio de Pelanadas zona veredal de Marquetalia las obras no van en el 8% lo acaba de sacar hoy el periódico La Nación de Neiva y en general en ninguna zona veredal van más del 50% de lo avanzado sin embargo la FARC mantiene su decisión de paz y la FARC mantiene su voluntad de paz pero lastimosamente los tiempos acordados van a tener que acoplarse entre otras porque hay un aspecto más allá de lo logístico igualmente grave no están todos los guerrilleros en las zonas veredales y no porque la FARC haya hecho trampa porque faltan los presos y es que los prisioneros políticos de la FARC el acuerdo lo plantea con claridad deben llegar a las zonas veredales sean o no sean amnistiados incluyendo la figura es excarcelación de no amnistiables porque ahí en la zona veredal inician su amnistía ahí quedan sometidos a la JEP se presentarán ante la JEP y ahí deben iniciar su proceso de reincorporación sean o no sean procesados por la JEP entonces preocupa que la ley de amnistía haya tenido que recurrir a un decreto para hacerse cumplir y hoy todavía haya lentitud en la implementación de lo que no requiere reformas legales y lo que no requiere reformas constitucionales esa es la preocupación junto al cerco paramilitar sobre las zonas que creo que hay que tomar medidas efectivas todo el punto 3-4 habla de garantías de seguridad específicamente hay una unidad judicial especial de lucha contra el paramilitarismo que debe ser implementada que lastimosamente hay diferencias frente a suplicación con el fiscal general de la nación pero esas son las medidas que aunque no logran resolver de tajo el problema paramilitar son las que contienen el acuerdo y que hoy lastimosamente no están siendo llevadas a cabo con la celeridad y con la contundencia necesarias de acuerdo Aníbal Amílcar en el Conejo en la Guajira ante esta lentitud parece ser que las comunidades vecinas se han puesto a construir y ayudar a estos reincorporados a tener un ambiente un poco más amable para hacer la dejación de armas bueno yo empezaría por decir que todas estas dificultades que se ha encontrado en el tema de las zonas veredales transitorias lo que ha puesto de manifiesto lo que ha puesto al desnudo es una realidad de este país que solo ahora con la implementación de los acuerdos sale a la luz pública aflora pero ese era un tema que estaba allí relegado ¿por qué? porque muchas regiones del país y la mayoría de las zonas veredales están en esa otra Colombia esa Colombia profunda esa Colombia que por años ha estado relegada que llegó a decir un líder indígena con muchísima razón se lo dijo al 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 coordinador del del equipo negociador al doctor de la calle le dijo mira es que Bogotá queda muy lejos de Colombia se refería a esa Colombia profunda entonces encuentra usted con que en prácticamente ninguna de estas zonas había una infraestructura ni siquiera de vías de acceso empezando por allí y por lo tanto carecen de dotación de agua potable no tienen alcantarillado no tienen y esto que se está viviendo en las zonas veredales no es sólo en las zonas veredales donde se está viviendo es la ruralidad colombiana la que vive esa misma realidad sólo que ahora el foco está puesto sobre lo que está pasando en las zonas veredales de allí la importancia de que esta implementación de los acuerdos conlleve el compromiso también de la ejecución de todo un plan tendiente precisamente a cerrar esas brechas que hoy en día son abismales entre las zonas rurales del país y el centro teniendo en cuenta además que Colombia es mucho más rural de lo que parece es que son 12 millones de compatriotas que directa o indirectamente dependen de la ruralidad yo quedé pasmado con una afirmación que hizo el profesor Atzalón Machado conocedor como el que más del sector agrario en Colombia y dice él mire hay más hectáreas de tierras dedicadas a la minería en Colombia que a la agricultura para producir los alimentos son más las las hectáreas que están dedicadas entonces a otras actividades que también de una u otra manera merecen la atención del gobierno ahora que viene la etapa subsiguiente a la concentración de las FARC en estas zonas veredales que es su reincorporación a la sociedad civil porque si ahora hemos tenido dificultades sólo con la concentración cuáles van a ser las dificultades que vamos a tener para que se pase a la etapa siguiente que es la que realmente va a asegurar de que esto no tenga retorno de que realmente el Estado esté honrando el cumplimiento de los acuerdos bien bueno estos son los temas que rodean la implementación de los acuerdos se nos acabó el tiempo entonces los y las esperamos en una próxima emisión de los acuerdos de los acuerdos durante un tercer mes Gracias.